Que se vote la moción de orden. Sí, diputado Carmona. Pero no me abra de vuelta el debate. No, pero he sido aludido y quiero decir dos palabras, presidente. En primer lugar, presidente, vamos a solicitar que la votación sea nominal. Sí, lo va a hacer porque no puedo... En segundo lugar, presidente, quiero decir, que nosotros solicitamos en la reunión que se trató de esto en Relaciones Exteriores, los estudios de impacto económico y social, laboral, de este Acuerdo de Libre Comercio. Un instrumento fundamental. Nos reconocieron que no se habían hecho los estudios de impacto económico. Nuestra posición tiene mucho que ver con eso. No sabemos el impacto positivo o negativo que pueda tener en nuestra producción, en nuestro trabajo. Sí sabemos que hay sectores impactados como el que yo mencioné, la vitivinicultura. Y podríamos visualizar que hay otros sectores. Por otro lado, se ha pretendido atribuir al embajador Bordón y a la Cancillería este acuerdo. En primer lugar, quiero decir que el embajador Bordón no conozco que haya tenido intervención en esta negociación. Seguramente ha tenido conocimiento. Con el mayor respeto que tengo por el exgobernador de mi provincia, sé que él siempre ha mantenido niveles de preocupación por los problemas de vulnerabilidad económica que pueden tener los sucesivos acuerdos. Si la Cancillería, yo no quiero ni minusvalorar el aporte de la Cancillería, ni tampoco sobrevalorarlo, pero Presidente, es una copia textual prácticamente del acuerdo del Transpacífico este acuerdo. Entonces, si el trabajo de nuestros diplomáticos fue transcribir en un acuerdo entre Argentina y Chile, el acuerdo del Transpacífico y otros de modelos similares, me parece que no es para venir a ponderarlos encima aquí. Diputado, vamos a abrir el debate de vuelta. ¿Por qué no votamos la moción? Sí, pero he sido aludido. Quiero terminar con una cosa. La diputada Camaño ha deslindado claramente su opinión respecto de la mía. Me parece perfecto. Yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el diputado Grandinete. Así que yo ese tipo de deslinde no lo hago. Gracias, Presidente. Bien.